Me está gritando ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que queda después de tantos años? Y los dos ojos que un día me miraron Busco tu boca, tus manos, tus abrazos Pero tú no sientes nada Y te disfrazas de cordialidad Ni una sola palabra Ni gestos, ni miradas Apasionadas Mi rastro de los besos Que antes me dabas Hasta el amanecer En una de las sonrisas Por las que cada noche Y todos los días Suyosan estos ojos En los que ahora te ves Como un juguete que choca contra un muro Salgo a encontrarte y me pierdo En cuanto busco una oportunidad Un milagro, un hechizo Volverme guapa Y tú guapo conmigo Frente a los ojos Que un día me miraron Pongo mi espalda Y algunos cuantos pasos Y me apunto otra derrota Mientras mi boca Dice nunca más Ni una sola palabra Ni gestos, ni miradas Apasionadas Ni rastro de los besos Que antes me dabas Hasta el amanecer Eh, eh, eh Ni una de las sonrisas Por las que cada noche Y todos los días Suyosan estos ojos En los que ahora te ves No puede ser No soy yo Me pesa tanto el corazón Por no ser de hielo Cuando el cielo me pide paciencia Ni una sola palabra Ni gestos, ni miradas Apasionadas Ni rastro de los besos Que antes me dabas Hasta el amanecer Eh, eh, eh Eh, 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 eh Eh, 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 eh Eh, 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 eh La palabra es Otra vez ¿Cómo te quedas si vale? ¿Vale? Tierируj Tú y yo, tan juntos como un día soñamos Tú y yo, hoy día de los enamorados Tú y yo, a cada hora nos amamos Somos uno para el otro, nadie como nosotros Tú y yo, es un amor profundo Tú y yo, pasando por el mundo Tú y yo, es un amor de mente Porque solo estás en mi mente Tú y yo, solo una fantasía Que yo vivo de noche y de día Una historia que yo me he inventado Para estar a tu lado y sentir un amor Tú y yo, solo es una mentira Que yo vivo de noche y de día Un tonto cuento que yo me he inventado Para estar a tu lado y sentir un amor Pero solo tú y yo Fue mi imaginación Y esto es La Electrocumbia con Tainix y Paulina Rubio Tú y yo, momentos que nunca vivimos Tú y yo, los besos que nunca nos dimos Tú y yo, los hijos que nunca tuvimos Solo tengo la certeza que esto fue en mi cabeza Tú y yo, es un amor profundo Tú y yo, pasando por el mundo Tú y yo, es un amor de mente Porque solo estás en mi mente Tú y yo, solo una fantasía Que yo vivo de noche y de día Una historia que yo me he inventado Para estar a tu lado y sentir un amor Tú y yo, solo es una mentira Que yo vivo de noche y de día Un tonto cuento que yo me he inventado Para estar a tu lado y sentir un amor Pero solo tú y yo Fue mi imaginación ¡Juny no! ¡Juny no! ¡Juny no! ¡Juny no! Gracias por ver el video Las calles son más grandes desde que tú te has ido Hay que reconocer que nada me hace bien porque no puedo verte Mis días sin tus noches, sin horas ni minutos Son un frío puñal que lleven y atraviesan este corazón Por las buenas soy buena, por las malas lo dudo Puedo perder el alma por tu desamor pero no la razón Yo soy toda de ley y te amé, te lo juro Pero valga decirte que son mis palabras el último adiós Aunque vengas de rodillas y me implores y me pidas Aunque vengas y me llores que te absuelva y te perdone Aunque a mí me causes pena, he tirado tus cadenas Y te doy vuestra ranchera por ser el último adiós Aunque vengas a implorarme, a pedir y a suplicarme Aunque vengas y me llores que te absuelva y te perdone Aunque a mí me causes pena, hoy yo tiro tus cadenas Y te dedico a esta ranchera por ser el último adiós Y te doy vuestra ranchera por ser el último adiós Y te doy vuestra ranchera por ser el último adiós Por las malas lo dudo Puedo perder el alma por tu desamor pero no la razón Yo soy toda de ley y te amé, te lo juro Pero valga decirte que son mis palabras el último adiós El último adiós Aunque vengas de rodillas y me implores y me pidas Aunque vengas y me llores que te absuelva y te perdone Aunque a mí me causes pena, he tirado tus cadenas Y te doy vuestra ranchera por ser el último adiós Aunque vengas de rodillas y me pidas Aunque vengas y me llores que te absuelva y te perdone Aunque a mí me causes pena, he tirado tus cadenas Y te dedico a esta ranchera por ser el último adiós Gracias Aunque vengas de rodillas y me pidas Aunque vengas de rodillas y me pidas Y te dedico a esta ranchera por ser el último adiós ¡Gracias! ¡Venga, Vi! ¡La mejor DJ de Los Ángeles! ¡Vi! Agua que cayó en el mar No puedo vivir en esta realidad Ay, cómo me cuesta pensar que te quiero, Chile, te quiero Sola por la oscuridad En mi habitación no cabe nadie más Solo está tu voz que golpea en mi pecho y ya nada la podrá callar Te quise tanto que supe entregarte infinita en mi alma Te quise tanto que nunca escuché lo que hablabas de mí Te quise tanto que para olvidarte una vida me alcanza Que te va a perder la esperanza de andar por el mundo buscando por ti Te quise tanto que toda mi piel solo quiere tus besos Te quise tanto que nunca podré arrancarte de mí Ay, yo te quise tanto que para olvidarte una vida no alcanza Que te va a perder la esperanza de andar por el mundo buscando por ti Te quise tanto que para olvidarte una vida no alcanza Que te va a perder la esperanza de mi vida no alcanza Que te va a perder la esperanza de andar por el mundo buscando por ti Te quise tanto que nunca escuché lo que hablabas de mí Ay, yo te quise tanto que para olvidarte una vida no alcanza Que te va a perder la esperanza de mi vida no alcanza Que te va a perder la esperanza de andar por el mundo buscando por ti Te quise tanto que toda mi piel solo quiere tus besos Te quise tanto que para olvidarte una vida no alcanza Que te va a perder la esperanza de andar por el mundo buscando por ti Una vida no alcanza Una vida no alcanza Que te va a perder la esperanza de andar por el mundo buscando por ti Una vida no alcanza Que te va a perder la esperanza de andar por el mundo buscando por ti Paulina Rubio Que te va a perder la esperanza de andar por ti Ha leo Meet Tal vez, porque nuestros encuentros se ven tan contados Quizá, porque todos los besos de ti son robados Tal vez, te quisiera comer y saciarme de ti Pues no sé hasta cuándo te vuelva a tener Tal vez, porque no decidiste quedarte conmigo Quizá, tengo que resignarme a escaparme contigo No sé, si la próxima vez, me apresiono de ti Y te fundes en mí, y no te vas de mí Pues voy a procurar, que mis caricias se deslicen Hasta el fondo de tu alma Que toda la humedad de cada beso que nos damos Sin suspiro que nos lleve al infinito Tal vez nuestra estrella te llegue a convencer Que amores como este no se deben de perder Tal vez o quizás, quizás o tal vez Tal vez, porque no decidiste quedarte conmigo Quizá, quizás, tengo que resignarme a escaparme contigo No sé, si la próxima vez, me apresiono de ti Y te fundes en mí, y no te vas de mí Pues voy a procurar, que mis caricias se deslicen Hasta el fondo de tu alma Que toda la humedad de cada beso que nos damos Sin suspiro que nos lleve al infinito Tal vez nuestra estrella te llegue a convencer Que amores como este no se deben de perder Tal vez o quizás, quizás o tal vez Tal vez o quizás Uh, uh, uh Oh, uh Oh, uh Ah Uh, uh Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Yo no soy esa mujer que no sale de casa y que pone a tus pies lo mejor de su alma Lo mejor perdiré en el eco de tu voz, en un rincón Yo no soy esa mujer Cambia tu manera de pensar en mí O verás como no me encontrarás aquí Y aunque se rompa mi corazón Yo no soy esa mujer que no sale de casa y que pone a tus pies lo mejor de su alma Lo mejor perdiré en el eco de tu voz, en un rincón Yo no soy esa mujer que no sale de casa y que pone a tus pies lo mejor de su alma Lo mejor perdiré en el eco de tu voz, en un rincón Yo no soy esa mujer que no sale de casa y que pone a tus pies lo mejor de su alma Yo no soy esa mujer que no sale de casa y que pone a tus pies lo mejor de su alma Yo no soy esa mujer que no sale de casa y que pone a tus pies lo mejor de su alma Yo no soy esa mujer que no sale de casa y que pone a tus pies lo mejor de su alma Yo no soy esa mujer que no sale de casa y que pone a tus pies lo mejor de su alma Yo no soy esa mujer que no sale de casa y que pone a tus pies lo mejor de su alma Yo no soy esa mujer que no sale de casa y que pone a tus pies lo mejor de su alma ¡Gracias! No me digo mentiras Sé que no es cuestión de suerte Yo contaré las cartas, tú verás las mías La mesa está fría Entiende que solo quiero una noche perdida Mañana te dejo otra vez Porque seguimos jugando a los dados Sabiendo que esto está cargado a tu lado Porque seguimos jugando a los cartas Sabiendo que tienes un actor, amante, actor Que vivimos bailando este camino Si me caigo del piso sin poder acabar Eres mi nuevo vicio Todo lo que dices lo parecimos en ti Y no se te entiende a lo que quieres jugar Pero como contigo la casa nunca pierde La trampa de tus manos me seduce a apostar No me digo mentiras Sé que no es cuestión de suerte Yo contaré las cartas, tú verás las mías La mesa está fría Entiende que solo quiero una noche perdida Mañana te dejo otra vez Porque seguimos jugando a los dados Sabiendo que esto está cargado a tu lado Porque seguimos jugando a los cartas Sabiendo que tienes un as bajo la manga Porque vivimos bailando este cambio Si me caigo del piso sin poder acabar Eres mi nuevo vicio Eres mi nuevo vicio Si todo se da, sangre, luz Nada va a volver, nada va a volver Ya no tengo nada que te faltar Nada va a volver, nada va a volver Admito que siempre espero Nada va a volver, nada va a volver Sabiendo que ya es muy tarde Nada va a volver, nada va a volver Porque seguimos jugando a los dados Sabiendo que esto está cargado a tu lado Porque seguimos jugando a las cartas Sabiendo que tienes un as bajo la manga Porque vivimos bailando este cambio Si me caigo del piso sin poder acabar Eres mi nuevo vicio Eres mi nuevo vicio Mi nuevo vicio No da va a volver, nada va a volver Eres mi nuevo vicio No da va a volver, nada va a volver Es mi nuevo vicio Ella es... ¡Gracias! 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 y 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 ¡Arriba todos! ¡Arriba todos! ¡Arriba todos! ¡Arriba todos! ¡Arriba todos! ¡Arriba! ¡Arriba todos! ¡Arriba todos! Juntos a decir lo que pensamos Vamos todos juntos a decir lo que pensamos Vamos todos juntos a decir lo que pensamos Decir lo que pensamos Vive, ama y siente, no hay mañana, tienes solo el presente Corre o camina, baile y llénate el cuerpo de energía Ríe como nunca, como nadie ha sonreído en esta vida Une, no dividas, que cualquier problema tiene una salida Vamos todos juntos a decir lo que pensamos Vamos todos juntos a decir lo que pensamos Vamos todos juntos a decir lo que pensamos Decir lo que pensamos Llora si lo sientes Si es así como tu corazón entiende Cambia y perdona El amor es lo mejor de una persona Siembra una idea Ten valor, cree en ti, haz lo que quieras Escucha y aprende Con acciones cambia el ritmo de tu mente Vamos todos juntos a decir lo que pensamos 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 Decir lo que pensamos Sobran las razones para abrir el corazón Sobran ilusiones para cambiar al mundo Vamos todos juntos a decir lo que pensamos Vamos todos juntos a decir lo que pensamos Vamos todos juntos a decir lo que pensamos Decir lo que pensamos Vamos todos juntos a decir lo que pensamos ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que queda después de tantos años? Miro esos ojos que un día me miraron Busco tu boca, tus manos, tus abrazos Pero tú no entiendes nada Y te disfrazas de por realidad Ni una sola palabra, ni gestos, ni miradas apasionadas Ni resto de los besos ya te esperabas hasta el amanecer Una de las sonrisas por las que cada noche y todos los días Suyo están estos ojos en los que habrá que ver Como un juguete que choca con tu muro Salgo a encontrarme y me pierdo En cuanto busco una oportunidad Me he dado un hechizo Por verme guapa y tú guapo conmigo Entre los ojos que un día me miraron Busco mi espalda y algunos cuantos pasos Y me apunto otra derrota Que tras mi boca y se rompa más Ni una sola palabra, ni gestos, ni miradas apasionadas Ni resto de los besos que antes me dabas Hasta el amanecer Ni una de las sonrisas por las que cada noche y todos los días Suyo están estos ojos en los que habrá que ver No puede ser, no soy yo Me peta tanto el corazón Por no ser de hielo cuando el cielo me pide paciencia Ni una sola palabra, ni gestos, ni miradas Hasta el amanecer Ni una de las sonrisas por las que cada noche y todos los días Suyo están estos ojos en los que habrá que ver Oh 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 Palabras Si mi respiración Piensas que ni en sueños lograe vivir sin ti Te lo aviso, no funcionó así Mientras si te crees tan especial Sueñas que me vuelves de cristal Corré más deprisa a kilómetros de aquí Hoy decir adiós me toca a mí Sabes que aunque te creías perfecto Por la ley de causa y efecto Hoy pagas por cada error Mira que mi amor te enciende y te enfría Como una emisión que te espía Y te enreda por mi inversión No. Que quería de estrategia, por favor No me llevo bien con el dolor Creo en la energía, que se mueve en la espina Y vivir en guerra me hace mal Sabes que aunque te creías perfecto Por la leve causa y efecto Hoy pagas por cada error Mira que mi amor te enciende y te enfría Como una misión que te estira Y te enreda por diversión En este vuelo de piel contra piel Quiero la suerte y te toca perder Que aunque te creías perfecto Por la ley de causa y efecto Hoy pagas por cada error Mira que mi amor te enciende y te enfría Como una ilusión que te expira Y te enreda por diversión Sabes que aunque te creías perfecto Como una ley de causa y efecto Hoy pagas Hoy pagas Hoy pagas por cada error Como decir no te vayas si ya no estás ¿Cómo te darás? Como te daré sus besos y el sabor Sin ti no hay ningún lugar Sin ti todo me da igual Ayúdame a no olvidar lo más Discutir la risa del mar Como aquellos tiempos Como aquellos tiempos Si tú te vas La vida no se da Sin ti no hay ningún lugar Sin ti no hay ningún lugar Como aquellos tiempos Para mí Para mí Para ti Para ti Para mí Vamos a mí si te das Sin decir adiós Yo vivo pensando que estás en mi habitación Sin ti No hay ningún lugar Sin ti Yo no me da igual Ayúdame a no olvidar lo más Discutir la risa del mar Como aquellos tiempos Si tú te vas La vida no se da Sin ti no hay ningún lugar Soy Dios Como el que yo quiero Para ti La verdad es para tu sueño Ayúdame a no olvidar lo más Y lo que veo Es lo que quiero Ayúdame a no olvidar lo más Discutir la risa del mar Como aquellos tiempos Si tú te vas La vida no se da Sin ti no hay ningún lugar Sin ti no hay ningún lugar Como aquellos tiempos Si tú te vas La vida no se da Sin ti no hay ningún lugar 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Ninguno de mis cinco sentidos te olvida después Entre las cosas que hago Para siempre conmigo es mi sombra piel No es ningún juego de niños que estar como estoy No cómodo, duermo, no vivo pensando en su amor Siempre creí que los celos eran un cuello Y son el infierno, pierde sin control ¿Quién me lo iba a decir? Que también a mí me robaría la razón Ese hombre es mío En medio es pelo Mío, mío, mío Para siempre es mío Y te lo acerques es mío Con otra pelo Mío, mío, mío Ese hombre es mío Vamos a cantar una balada, ¿no? Para tomar aire Y si alguien tiene encendedores arriba para hacerlo todavía más romántico Entre tus brazos fui mujer Y por primera vez Te escribí como era ser En cuerpo y alma siempre bien Para todos mis fans de siempre Era tan fácil alcanzar La luna junto a ti Que hoy que ya no estás aquí No vale la pena vivir Tú Tú Me desolada Tú Chaborame Tú Tú Fue Tú Enterme Ambuada No tanto me desespera Yo Paloma Mérida Voy por la vida Buscándote Gracias 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 Gracias